Y para terminar bien el año, quería hablar contigo de Hanin Jo, nuestro nuevo actor favorito que está interpretando a Seo Joon en True Beauty, ya que estamos súper enganchadas con él, pues te quería contar su última noticia, ya que aparentemente está en conversaciones para otra adaptación de webtoon, realmente me dio mucha curiosidad esto, y me sorprendió bastante que ya, pues esté anunciando su próximo drama, lo cual me emociona muchísimo y obviamente lo veré, y te quiero contar un poco de qué personaje estaría interpretando y de la historia de este nuevo drama, que también sería adaptación de webtoon. El drama llamado Anarasumanara es basado en un webtoon del mismo nombre, y sus géneros son de romance y fantasía, ustedes saben que me encanta cualquier historia de amor, y si le agregan cositas de fantasía, me gusta aún más, y algo demasiado genial es que será una serie original de Netflix, Y como te conté, va a ser original de Netflix, así que el encargado de dirigirla va a ser el mismo que lo hizo con Itaún Clás, que fue uno de mis dramas favoritos del 2020, y además te quiero contar un poco de la historia que nos va a presentar este drama, y es que básicamente vamos a ver a nuestra protagonista, quien es una chica que no pudo cumplir su sueño de ser hechicera, y por esa razón vive una vida difícil, pero todo cambia cuando conoce a un inmaduro mago, que sería nuestro protagonista. Nuestro querido Hanin Job está en conversaciones para trabajar en este próximo drama, y si acepta, él estaría interpretando el personaje de Nail Den, que es descrito como un estudiante de escuela, el cual es súper inteligente y el primero de su clase, pero se da cuenta del mundo real cuando conoce a este mago llamado I.E.UL, y algo muy curioso es que él es amigo de ambos protagonistas, tanto de nuestra protagonista como de este mago. Otro actor que está en conversaciones es Ji-chan Wook, pero él estaría dando vida al protagonista I.E.UL, que es conocido como este mago, y él es descrito como un mago que vive en un parque de diversiones abandonado, y me llamó mucho la atención porque siento que va a ser un personaje bastante cómico, y si reconoces al actor es porque recientemente trabajó en Love Struck in the City, la cual es una producción de Netflix. Aún no tenemos confirmada a la actriz que va a interpretar a nuestra protagonista, porque pues ellos están aún en conversaciones, pero apenas confirmen. Obviamente te lo comparto en próximos videos, y cuando tengamos a nuestra actriz que va a estar acompañando a estos dos actores súper guapos, y para que no te pierdas las próximas noticias de Hanin Jo, y de este drama en concreto, no te olvides de suscribirte al canal, porque estoy súper encantada con él, recientemente ha dado muchas entrevistas, si quieres saber más cositas sobre él, me lo dejas saber con un like para yo traerte esos próximos videos. Y espero que el día de hoy pases feliz año nuevo, que te diviertas muchísimo, y pues espero que te haya gustado mucho este video, que el día de hoy podamos hablar un poco sobre uno de nuestros actores favoritos, y que nos tiene súper encantados con el personaje de Seo Joon en True Beauty. Recuerda que hay un nuevo video de True Beauty, con la fecha de estreno, del nuevo episodio, y nueva información para que no te lo vayas a perder. Y pues sin más, gracias por haber visto este video, te mando miles de besos, te deseo lo mejor para este año nuevo, y nos vemos en un próximo video.